All right, so, implications for instruction, okay, so, sabemos, okay, there's una serie de factores que van a impactar, una serie de domains, okay, que el estudiante necesita saber para cómo poder trabajar con las faltas de ortografía, okay, war knowledge, definitivamente, okay, contra más vocabulario tengamos, menos posibilidad de que tengamos faltas de ortografía. En el war knowledge es donde visualizamos las palabras y normalmente, ¿qué hacemos cuando escribimos? Primero tenemos, cuando yo digo la palabra casa, antes de que ustedes la escriban, ¿qué es lo que hacen? ¿La visualizan? ¿Sí? Visualizan la casa y visualizan cómo se escribe, so, si su visualización es correcta desde el principio, luego la van a tomar de ahí, de este almacén de palabras que tenemos y la vamos a transcribir, okay, entonces, Acabamos de hablar de ellos, ya sabemos, los que van a tener problema, hablamos de ellos, acabamos de hablar, de mencionar, son cinco de ellos mayormente, no, cinco, más de cinco, no, cinco, que hemos hablado de ellos mayormente. Visual recognition, okay, acá was, y morphology knowledge, okay, palabras, cuando hablamos de morfología, o por lo menos yo me refiero ahora mismo, no estoy hablando simplemente de que los estudiantes aprendan todos los prefijos y los sufijos, okay, Eso es parte, okay, ortografía no simplemente es un grupo de palabras, en la cual es una bolsa de palabras con una serie de reglas que tenemos que aprender, sí tienen que aprender prefijos, sí tienen que aprender sufijos, definitivamente que tienen, okay, porque tienen que saber cuál es la diferencia entre una casa, una casita, una casona, okay, ¿por qué puedo decir casona y no puedo decir casota? Okay, quiere decir, esa parte la necesitan y necesitan tener ese conocimiento, y nosotros tenemos que proporcionárselo, okay, pero quiere decir que sin estas partes, realmente, eso es lo que necesitan para poder, realmente, es la herramienta que nosotros tenemos, es decir, okay, tenemos que desarrollar estas partes, si desarrollamos estas partes les podemos ayudar con la parte ortográfica.